Que bien que te miren de la mano de otro hombre Como ves si vamos poniendo las cosas en orden Tu ya no quieres seguir mas a mi lado No recuerdas el pasado cuando decías se amo Que mas da si te vas yo voy a salir ganando Lo veras cuando me mires con otra abrazado Haz de creer que te voy a andar rogando Que si me paso pensando y que sigo enamorado Que bien que quieras irte de mi lado Que bien así seguiré piseando Me dará muchas gracias a tu partida No creas que será mi ultima ciudad Si el amor entre los dos se acabo Prefiero terminar la relacion Dime como se escuchara mejor Quisiera estar solo y pensarlo un poco Ahí te debo otra opcion No eres tu soy yo Y es que no eres tu mamacita Soy yo mi hija Y pura línea exclusiva Que mas da si te vas yo voy a salir ganando Lo veras cuando me mires con otra abrazado Haz de creer que te voy a andar rogando Que si me paso pensando y que sigo enamorado Que bien que quieras irte de mi lado Que bien así seguiré piseando Me dará muchas gracias a tu partida No creas que será mi ultima cita Si el amor entre los dos se acabo Prefiero terminar la relacion Dime como se escuchara mejor Quisiera estar solo y pensarlo un poco Ahí te debo otra opcion No eres tu soy yo